Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser el record de tu amor Para poder estar de parte Quisiera ser tu alegre corazón Para saber que siempre es por ti Quisiera ser tu un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguir ver las heridas, la luna Y poner más alas de tu amor Quisiera ser un poder Y varte así, un mundo de color Y conseguir ver las estrellas y la luna Y poner más alas de tu amor Oh, mi amor ¡Eh! Quisiera ser aurora real Y darte así, un mundo de color Y conseguir ver las estrellas y la luna Y poner más alas de tu amor Y conseguir ver las estrellas Y poner más alas de tu amor Y conseguir ver las estrellas y la luna Y conseguir ver las estrellas y la luna Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Gracias a todos, a veces fiestas, que lo pasen bien. Y yo sé, que lo pasen bien. Y yo sé, que lo pasen bien. Y yo sé, que lo pasen bien. Pero sé, que lo pasen bien. Pero sé, que lo pasen bien. Yo sé, que lo pasen bien. Somos joven. Somos joven. Somos joven. Yo sé, que lo pasen bien. 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Somos jóvenes! ¡Tú y yo! ¡De San Juventus! ¡Madre Lula! ¡Mientras quieras tú! ¡Cantar! ¡De San Juventus! ¡Madre Lula! ¡Mientras quieras tú! ¡Cantar! ¡Esta noche vamos a hacer algo muy especial! ¡Esta noche vamos a conciertir este magnífico lugar! En una gran pretenda, para ello, nos vamos a cofiar todos de la mano, ¿sí? ¡Tome! ¡Y nos abrigamos! ¡Y vamos a cantar esta vez! ¡Sí, señorita! ¡Mirotor! ¡Eh! ¡Sí, mamá! ¡No! ¡Esta noche vamos a cantar! ¡Esta noche vamos a cantar! ¡Esta noche vamos a cantar! ¡Suscríbete! 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 Nunca más sentiré tanta emoción, como cuando había conocido, y el verdadero suyo, que el final. En el año de viejo y tu cualidad, yo no lo sé, al saltarlo, y el verdadero suyo, que el final. En el año de viejo y tu cualidad, yo no lo sé, al saltarlo, y el verdadero suyo, que el final. En el año de viejo y tu cualidad, yo no lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!